La última canción que tocábamos en el sueño era una canción a la ciudad de Montevideo. Y la tocaba con Sergio del Bandoñón y Lucía haciendo coros. Y estábamos los tres ahí con la ciudad de fondo. Pero antes venía Flor Infante y me decía que no se podía quedar, que tenía que ir. Nos saludaba y antes de irse me mira y me dice una frase que me acuerdo clarito. ¿Cómo era? Dejar atrás el pasado es otra forma de volver a casa. Me dijo eso y se fue. Y luego ahí tocábamos la canción. Mientras tanto en Montevideo hay noticias prendiendo el fuego. Hay jazmines en la calle, paraísos trepando el cielo. Mientras tanto en Montevideo hay veredas como lechos. Hay promesas en el baldío. Hay secretos en el recreo. Primaveras resistiendo los colores de otro invierno. Hay palacios que han caído, edificios sin recuerdo. Mientras tanto en Montevideo. La señora camina lento, horizontes forajidos. Cuadras mansas de versos sueltos. Hay un viento en Montevideo. Sopla como tres deseos. Reposera de brillo turde que pretende a mar abierto. Pasa un tren sin pasajeros. Caras nuevas de hermoso acento. Hay churrinches, liensos blancos. Mientras tanto en Montevideo. Mientras tanto en Montevideo y cortamos